...artísticos, porque estamos con Daniela Alberti. Daniela está presentando Las idas y vueltas de Romy en el Teatro El Vitral, con dirección de María Clara Rodríguez, autor Guillermo Camblor, en Rodríguez Peñas 344, esquina corriente, los sábados a las 8 de la noche, y se vino hasta acá, con lluvia y todo. Daniela, bienvenida. Ay, bueno, gracias, gracias a vos una vez más por invitarme, por darme un espacio acá para estar promocionando lo nuevo. Así que muy agradecida siempre a la oportunidad que me das. Además dijiste, se presenta ella y dice, soy actriz, soy productora teatral, soy autora. Sí. ¿Estuvo bien? Así es. Multifacética. Así es. Soy mamá. Soy mamá. De todo. De todo. Bueno, ¿qué nos presentás acá con Las idas y vueltas de Romy? Bueno, Las idas y vueltas de Romy son unipersonal femenino, donde me desafío a hacer tres personajes distintos, algo que yo tenía muchas ganas de hacer y que llegó en el momento justo. Ajá. Es como que para un actor hacer un unipersonal es un antes y un después. Es como que nada, te abrís, te abrís. En mi caso siento que me abro más a que me conozcan desde otro lugar, a mostrar más todo lo que yo tengo para dar. Y dada, estoy feliz. María Clara Rodríguez, que es la directora, bueno, hacemos un equipo, bueno, ella me ha terminado de pulir en todos los detalles, sincronizamos las dos de una forma fabulosa. Es una historia muy emotiva que te deja una gran enseñanza. La historia trata principalmente de Romina, por eso es la ciudad de Romy. Romina es una chica de pueblo que embarca a la gran ciudad con todo lo que trae, con todos sus miedos, con su amor, con su... Inocencia. Inocencia, con las cosas que se va a enfrentar a una realidad que ella desconoce y aparecen personajes como, bueno, su mejor amiga, que si ponen la foto es la que estoy con un pelo de rojo. Ok. Toda y sexy. Que sos vos de rojo. Sí, ahí están. Ahí tenés todas. Ahí son fotos del teatro, de la función. La verdad que nada, es una historia maravillosa. Se viene del campo para acá. Ah, un personaje de una señora mayor, la que está con la caperina, ahí interpreto a la tía de Romina, lo cual, bueno, en los tres personajes yo tengo que modificar hasta mi tono de hablar. Es todo, fue un trabajo, la verdad, nada, maravilloso y que función tras función yo busco crecerlo más, ¿no? Buscarle todavía más cosas. La más chiquita que ves ahí es mi hija mayor de ocho años que... Ya está al lado tuyo. No se pierde nada, ella quiere venir igual, aunque tenga tos. No, este sábado no me vino la función porque yo le dije, no, hija, seguís con tos, te tenés que recuperar, se puso real mal. Ama el teatro, ama, ya sea... Y tengo una bebé de un año que, bueno, también. Mis hijas se crían en las babalinas. En esto, en esto. Sí. Bien, bien. ¿Y cómo se lleva? ¿El teatro, la vida, la obra, los ensayos? Bueno, en mi caso ya es una familia de artistas, ¿viste? Mi marido es músico. Estuvo acá en el programa también. Sí, Mauro. Bueno, quería venir, me dijo, si querés voy yo a ver a mi amigo Pepo. Ya, te adora y dije, no, no, esta vez me toca a mí, la otra vez no pude. Aguantáte, la próxima te llama a vos. Es verdad, es verdad, tienes razón. No, ya amamos venir acá, la verdad que es un programa muy lindo. Y qué desafío el unipersonal, ¿no? Porque imagino en una obra, uno descansa en el otro, en el guión, en el pie, que le pueda llegar a dar. Es desafiante todo el tiempo, sí, porque, o sea, si llega a pasar un error, que siempre puede haber algún error técnico, es normal. O sea, soy yo la que lo tengo que salvar. O sea, no tengo una persona que ha venido a un compañero y me va a salvar en algo, ¿no? Nada, nada. Yo, ahí se ve el trabajo de la creatividad del actor, cómo lo llevo adelante. Por ejemplo, te cuento una anécdota que me pasó de la primera función. Un apagón no salió, no salió un apagón. Ah, un corte. Y yo estaba con el personaje de la tía. Claro. Entonces, bueno, enseguida dos soluciones. Dije, bueno, yo estoy con una bandeja de té que estoy por recibir a las amigas de la tía. Dije, bueno, será mejor vamos a ir a comer adentro porque acá está muy frío. Bueno, seguí en personaje y me fui con las cosas porque yo tenía que cambiar la escenografía. En el apagón yo cambio la escenografía. Claro. Entonces, bueno, le agregué texto para, porque si no yo venía con otro personaje y no podía estarlo de la tía. Un poquito de improvisación. Entonces, improvisé. Claro. Claro, claro, claro. Sí. Te llevás por esos carriles. ¿Ten improvisaciones? Bueno, un actor tiene que estar preparado así para todo. Para todo. Y decirle que sí. Sí. ¿No? Más en el medio. Sí, sí. Los retos para un actor es fascinante porque ahí es donde vos te pones a prueba y al principio, bueno, los nervios siempre están, ¿no? Claro. El día que uno no sienta nervios ya está, quiere decir que ya cumplí, que no tenés que hacer más nada. Porque los nervios siempre van a estar si hagas la función número 20. Conviven con vos. Y es la adrenalina necesaria para salir. Para que salga perfecto. Como decimos con María Clara, la directora, los nervios son necesarios para que todo salga perfecto, porque son los que nos impulsan. O sea, yo siempre antes de salir a escena estoy así, con el corazón así. Salgo a escena y ya estoy en el personaje. O sea, es mágico, es una cosa maravillosa que solamente... Ya te lleva, ¿no? Sí, te va llevando y bueno, vas... Todo sucede, por ejemplo, yo a Blanco entra a la escena, yo tengo que hacerles creer a las personas que estamos en la terminal del retiro. Las personas tienen que ver conmigo la terminal del retiro. Y no llevo escenografía hasta unipersonal, porque todo está impuesto en mí. Entonces es un trabajo de creación bastante fuerte. ¿Qué te llevas vos de la obra y qué se lleva al público? Bueno, yo me llevo la satisfacción de animarme una vez más a romper un nuevo desafío. Y las personas se llevan una historia emocionante, una reflexión de vida que, mira, el sábado pasado terminó llorando. Yo me fui al camarín y me hice un pequeño vivo, porque la verdad que me emocioné mucho ver a unas personas cómo terminaron llorando con la función y me dijeron gracias, me dijeron gracias por contar esto, gracias por hacer esto. Y dije, wow, mi trabajo es maravilloso cuando sucede eso. ¿Tiene charlita al final o salió espontáneo de la gente? ¿Tiene un ida y vuelta con vos cuando termina la obra? No, no, en el aplauso final, cuando yo me estoy yendo, unas señoras que estaban ahí fueron, que estaban pero tres conmovidas. Y bueno, en alternativa también, bueno, hay comentarios muy lindos de la obra. ¿Cómo llego a ver la obra? ¿Qué tengo que hacer? Porque hablaste de alternativa teatral también. Por una entrada. No, bueno, pero hay varias... No, 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 no. Oye, estás, te dije de que me estás, ¿eh? Por alternativa puedo llegar a alternativa teatral. Por alternativa teatral, bueno, es el ABC del teatro, buscan las idas y vueltas del Romy. Tienen dos por uno ya también, tanto ahí como en Boletería del Teatro. Hay descuentos de jubilados, hay descuentos para estudiantes y si se les complica así todo, se comunican conmigo en el Instagram, Daniela Alberti Ok. Bien. Y de alguna forma yo les hago todavía mucho más descuentos, pero tienen que venir. No, tienen que venir. Nos quedan dos sábados. Saben lo que cuesta cremarla en el teatro, ojalá podamos hacer más funciones. La idea es llevarlo a todos lados, es una obra que da para girarla. Mira. Así que, pero bueno, por ahora quedan dos funciones acá en Buenos Aires, así que vengan, vengan porque la van a pasar muy bien. Claro, porque vos tenés tu... ¿se van a llevar? Se van a llevar una gran reflexión de vida, se van a divertir porque tienen momentos de comedia, pero deja un gran mensaje la obra, es muy emotiva. Bien, bien, bien. A full con esto ahora. Entonces, ¿dónde se venden las entradas? En Alternativa Teatral o en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña, 344, a metros de la Gran Avenida Corrientes. Lindo, entre Corrientes y Sarmiento. Claro. Ah, sí. Sábado 20. Es un lindo teatro. Sí, hermoso, hermoso. Yo ya soy de la familia El Vitral. Ah, bueno. Ya pertenezco ahí. Alejandro no me puede sacar. Alejandro es el director artístico, Alejandro Sanga. No me puede sacar. Estoy ahí amarrada, ahí, no. Y el sábado a las 8 es... Hermosa. Es el horario. Es el horario. Es un horario. Tengo el horario central. Es el prime time del teatro. Sí, yo le dije, Alejandro, ¿me das el prime time o no te firmo contrato? Ah, bueno. Ah, bueno, se nos va para arriba. Y por ahí, cuando termina la función, se puede comer bien también. Ah, también. También lindo para recorrer. Lindo para recorrer. Así es. Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué nos falta? Económicamente, ¿cómo viene este proyecto? ¿Viene creciendo? Viene creciendo, vamos creciendo. Bueno, ya estoy empezando con lo nuevo de mi autoría, que bueno, les mando el chivo también. Obvio. Ya después voy a hablar. Lo nuevo de mi autoría se llama El Amanecer de los Inocentes y es una obra basada en la Segunda Guerra Mundial. ¡Apa! Fuerte, y va a ser musical. Ya estoy con el elenco, ya los tengo armados. En abril van a comenzar los ensayos. Dios mediante, se va a estrenar a mitad del año. Estoy muy contenta con ese proyecto que se viene porque estoy haciendo algo que nunca se hizo en el teatro argentino. ¡Wow! Ni lo hicieron en el teatro independiente, ni lo hicieron en el teatro comercial. Así que me estoy lanzando con algo muy novedoso, una historia que nadie se animó a contarla desde un lado muy profundo y metiendo la música, ¿no? Porque a mí me encanta el teatro musical, me fascina. Tengo la escuela de Pepe Cibriani y es como que vengo de ahí. Ahí funciona todo, la actriz, la autora y la productora. Ahí me tienen, así me tienen. Bueno, esto lo produzco yo, el unipersonal. El unipersonal viene de España, se estrenó en España y sigue con éxito en España, pero con otro título, porque la actriz de España le cambió el título. Pero es del autor Guillermo Cambror, que bueno, los súper conocen a Guillermo. Tiene ahora tres obras en carterera en Avenida Corrientes, que es una Felicia en los Cuatro y una con Carolina Papaleo y Rubén Estela, Yo adivino el parpadeo. Ya les mando el chivo a ellos también. Felicia en los Cuatro está en el Multiescena y Yo adivino el parpadeo hasta los jueves en el Teatro Buenos Aires. Y los sábados me tiene a mí, que soy lo más importante. El Evo allá, no, mentira. Jamás, jamás. La gran familia es esa. Yo vi el título de Yo adivino el parpadeo, rotoía con el auto, paraba, venía por la calle. Bueno, ahora tenés que doblar. Y me llamó. Dobla. Hay que seguir derecho. Ahora doblar en Rodríguez Peña 3.44 los sábados. No, hay que seguir derecho, porque yo venía por Rodríguez Peña y hay que seguir derecho. Y escuchame, ¿y vestuario de este también? ¿Todo vos? Todo, todo. Todo, todo, todo. Bueno, bueno. Todo, todo. Mi casa es un estudio de todo. Es un estudio de música. ¿Cómo querés que tus hijas después no quieran ir allá? No saben otro mundo. Mi hija que tiene un año, ya agarra la guitarra del padre y ya sabe hacer nota un poco más. La toca todo el tiempo. O mis hijas también agarran el piano y ya están. Mi hija que era de ocho años quiere que la anote en piano y quiere estudiar violín. Así que ya mis hijas es... No podés negarlo yo, ¿eh? Qué grande, qué grande. Bueno, bueno, Dani, tengo otra nota. Dale. Quédate hasta el corte, así te despedimos, pero ya tengo el día.